En el Comunitario de Revolución Mexicana, nos traemos a un herido que fue por arma de grueso calibre. ¿Me puedes decir por favor tu nombre? Gilberto Torres, señor. ¿Puedes comentarnos por favor qué pasó? Lo que pasa es que nosotros estábamos en Tigrilla cuando llegaron como unos 15, Carlos. ¿Dónde está usted? 15 o más llegaron a Tigrilla. Ya nosotros nos fuimos como unos 15, tal vez 20 personas a la salida de Tigrilla a mirar pues que nos da más la gente de Tigrilla. Nada más hablarles que había un papel firmado ante las autoridades allá que se obtuvo un acuerdo entre todos los representantes de partidos. Pero lo único que no ha respetado fue de Chiapas Unidas el papel. Nada más, nada más ahí se desesperaron. Nada más ahí se desesperaron cuando empezaron a volar balas la gente de Vick. Nos tiraron su arma de grueso calibre, nos tiraron ahí. Y pues como estaban tirando al aire y uno se estaba tirando a los huevos de las piezas, pues ahí le tocó una bala a la mano. Mirieron la mano. Y otro señor que tantito le tocaron el oído. Esa es donde nos echaron a correr todas las piezas ahí con agua. Y de ahí volvieron a regresar. Y de volvieron a regresar, ahí estábamos ahí, ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos. De regreso nos tiraron de arriba al carro otra vez. Nos volvieron a tirar balas. ¿Pueden mostrarnos su mano por favor para poder hacer evidencia? Puede su mano ahí, deja, deja. Bueno amigo, te agradezco mucho, continuamos con... Gracias. Gracias. Gracias.